¿Qué será de ti? Cambiarte sin querer toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si tú sonras de mí Sonras de mí Ven, ven, ven Ven, ven, ven Yo quiero en ese frío En ese frío para estar feliz En ese frío que es un frío No se pare Tu amigas azate ya no hagas Yo necesito estaré Y espero de ti ¡Gracias! ¡Gracias!